Tuluá tiene campeona nacional de esgrima en la categoría cadete y este fin de semana estará en Buenaventura con la esperanza de llevar a la Villa de Céspedes al podio. La campeona nacional de esgrima en la categoría cadete está preparada para este sábado vencer en los Juegos Departamentales que se desarrollan en Buenaventura. Súper, bien preparada, esto sí me lo gano, yo creo que sí, vamos con toda. Seis meses de preparación la llenan de confianza para estar en el podio. Mucha disciplina hice para poder tener un desempeño bueno y el profesor me ha enseñado muchas cosas nuevas. La esgrima le ha dado a Valentina la posibilidad de viajar y relacionarse con otros deportistas. La grata experiencia nacional le permite mejorar aspectos dentro del juego. A las de Jumbo, una de Jumbo, esa es la que voy directa, así que a la que tengo que ganarle. Valentina Londoño González, una campeona que va por la de oro. Es concentrarse, como a veces como que la huya o muchas cosas te sacan de lo que estás ahí, pero el este es concentrarse y directo lo que uno da.